Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este martes que está preparando una respuesta para defender el derecho al aborto en ese país y advirtió que si el Tribunal Supremo lo anula, se amenazaría toda una serie de derechos sobre la vida privada. Según un borrador que se filtró a la opinión pública a través del portal web político, la Corte Suprema de Estados Unidos podría acabar pronto con el derecho legal al aborto en todo el país, anulando la histórica decisión Roe vs. Wade de la posibilidad de sepultar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a nivel nacional que ha hecho que tanto manifestantes a favor como en contra se movilicen en las inmediaciones del Tribunal Supremo. La Corte Suprema confirmó que el borrador filtrado a la prensa es auténtico. Sin embargo, al tratarse de un borrador, la decisión aún podría cambiar y no se espera un veredicto oficial hasta junio. Vamos directamente ahora a Washington, Carolina Chimoy con más detalles para nosotros. Carolina, la filtración ha generado un terremoto social, político, judicial en Estados Unidos, así como una reacción urgente de su presidente Joe Biden. ¿Qué ha dicho el mandatario al respecto y qué reacciones ha levantado entre la población? El presidente Biden ha dicho que de confirmarse este borrador como la decisión final de la Corte Suprema significaría realmente un cambio radical para el país y para los avances que se han dado en igualdad de género, ya que este tipo de argumentos podrían ser usados para derrogar otro tipo de leyes, como por ejemplo el matrimonio entre mismos sexos. Entonces, él se refirió al pueblo americano pidiéndoles que salgan a votar para estas elecciones de mitad de periodo que serán a finales de este año. También vimos a dos senadores demócratas, Silvia, que vinieron precisamente a este lugar hace algunas horas defendiendo el derecho al aborto de las mujeres y diciendo que sería sumamente importante que la gente salga a votar para evitar que este tipo de decisión sea realmente la decisión final en Estados Unidos por parte de la Corte Suprema. Bueno, Carolina, se ha criticado al Tribunal Supremo por estar demasiado politizado. ¿Cómo podría afectar esto a las elecciones de mitad del mandato de noviembre? Podría afectar las elecciones de una manera muy significativa, Silvia. Lo hemos visto ya en esos dos senadores demócratas que salieron pidiendo los votos de los ciudadanos estadounidenses y también en las palabras del presidente Biden hoy día. Los demócratas ven en este un tema en el que ellos solo pueden ganar puntos. Saben que es un tema que divide al país. Sabemos que alrededor de 20 estados de los 50 estarían en contra del aborto, pero al mismo tiempo saben que eso podría motivar a más gente a salir a votar en unas elecciones que no son realmente tan populares en el país. Bueno, ha sido una filtración poco frecuente del Tribunal Supremo de Estados Unidos. ¿Cuán grave es que haya salido esto a la opinión pública? Esa es una pregunta clave, Silvia, y es que es la primera vez en la que un documento de este tipo ha salido, ha sido publicado y ha sido enviado a la prensa en Estados Unidos sobre un caso que aún está siendo estudiado en la Corte Suprema. Varios republicanos, senadores y congresistas han pedido que se estudie, se investigue quién y cómo ha sido posible que un documento tan importante salga de la Corte Suprema, que se encuentre a los culpables y que se les castigue respectivamente. Muchísimas gracias, Carolina Chimoy, desde Washington.